Muy buenas tardes. En este video quisiera contar un poco sobre mi experiencia utilizando Simbaloo para desarrollar la actividad del Lesson Plans, para lo cual compartiré mi pantalla. Esta es la ruta que he diseñado en tres caminos diferentes. El objetivo de esta lección es el siguiente. Identificar verbos regulares e irregulares en el tiempo pasado, simple en inglés, pronunciar adecuadamente el sufijo ed, y producir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. A mis estudiantes les he pasado el enlace de la ruta de aprendizaje y les he explicado también la manera en la que deben moverse por los recursos. En este caso he obtenido respuestas de mis estudiantes, pero tres de ellos se dedicaron todo el tiempo que era necesario para completar la actividad. Y yo tenía previsto que se demoraran más o menos una hora. Les expliqué que podían entrar al recurso y volver cuando quisieran. Yo estoy grabando la sesión, ¿cierto? Y en este momento, para hacer este ejercicio, vamos a ver o vamos a hacer un pequeño análisis de las respuestas de tres de mis estudiantes que completaron todo el camino. Bueno, en el caso de José Lías, tenemos que contestó una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas de manera correcta. ¿Sí? De Diana Navia, que completó cuatro. Y de Gilbert, que también completó cuatro. Bueno, vamos a ver los resultados aquí por puntuación, recompensa y progreso. Vemos que Diana obtuvo una puntuación de cuatro sobre cuatro en un progreso del 60%. Diana no ha terminado el proceso, pero dedicó 16 minutos de su tiempo a realizar esta tarea. Tenemos por otro lado a Gilbert con una puntuación de cuatro sobre cuatro y con una recompensa de 20 sobre 20, con un proceso de 50%, progreso, perdón, del 50%. Y José Lías, que completó el 100% de actividades en este Lesson Plan, lo acabó en un tiempo de 14 minutos, obtuvo una recompensa de 25 sobre 25 y un puntaje de 5 sobre 5. Mi experiencia diseñando el Lesson Plan fue bastante agradable, me gustó, me gustó. Lo único que pondría que tal vez puede mejorar, que considero que tal vez puede mejorar, es darle la opción al profesor de poder editar los bloques una vez ya los tienes seleccionados, para poder moverlos a su antojo, porque cuando estamos editando las tareas en el Lesson Plan, si te equivocaste, no puedes mover ese bloque que ya tienes definido, sino que te toca borrarlo y conectarlo con otro bloque donde tú lo quieres precisamente. Entonces ese es el único inconveniente que veo, pero es una actividad bastante dinámica, considero el hecho de tener que buscar los recursos que tengan las licencias que se pueden utilizar, ¿cierto? O tengan los permisos para poder hacer uso de los recursos. Y nada, les aconsejo que le presten atención a Simbaloo como guardador de marcadores y a Lesson Plans como rutas de aprendizaje para poder asignarles a sus estudiantes y que puedan dedicarle un tiempo de estudio en casa. Gracias por ver el video.